Hola mi niño, mi niña guapa del cole, os voy a contar un cuento para el fin de semana. Es un cuento muy divertido de la prehistoria, las aventuras de viento. Había una vez una isla muy lejana, que siempre estaba rodeada de una espesa niebla. La isla era tan espesa que al pasar junto a ella en un barco, solo podía verse una nube pegada al mar. Las personas que vivían en la isla se llamaban los hombres de la niebla, y no podían ver más lejos de donde llegaba su brazo extendido, pero cada uno de ellos conocía dónde estaba cada árbol, piedra o arroyo, de forma que, trocito a trocito, sabían cómo era toda su isla. En esta isla, las personas nunca habían visto sus caras. No conocían los espejos, ni podían verse reflejados en el agua, porque allí también había niebla. Aunque tenían un truco para imaginárselas, igual que con la isla, lo hacían trocito a trocito. Sin embargo, había un niño que no podía imaginarse su cara completa. Este niño se llamaba Viento, y su madre le contaba así cómo era su cara. Los ojos de mamá, azules como los míos. Tu nariz es ancha como la de dedo roto. La forma de tu cara es parecida a la de lluvia, y el pelo lo tienes rojo como cara manchada. Viento, trozo a trozo, se imaginaba su cara, pero cuando llegaba su boca, se ponía muy triste. Nadie podía decirle cómo era, porque no existía en el poblado otra igual que la suya. En la isla, todo el mundo comentaba la exagerada preocupación que Viento tenía por ver la forma de su boca. Pero lo cierto era que nadie tenía una boca como la de Viento. Cuando nacía un bebé, Viento iba corriendo para ver si su boca era igual que la suya. Una tarde, cuando regresaba abatido de ver al nuevo bebé, se cruzó en su camino por ahí un bonito pajarito. Viento quedó impresionado, era la segunda vez que veía a uno, ya que la niebla los tenía casi siempre escondidos. En ese momento, Viento se dio cuenta de que sí había una persona que podía ayudarle a terminar su rostro. Pero, Dedo Roto podía hacerlo y Viento iba a pedírselo. Fue corriendo. Dedo Roto realizaba sus tareas como todos los demás, pero cuando acababa, se convertía en una persona muy especial. Quizás la persona más especial de toda la isla. Siempre que Dedo Roto oía el canto de un pájaro, callaba a todos para poder escucharlo. Distingue el canto de las 28 especies de ave que volaban entre la niebla. Aunque solo había conseguido ver a 16, lo más increíble de todo era que los había pintado. Cuando Dedo Roto acababa su trabajo, bajaba a la orilla a buscar las hojas donde pintaba. Recolectaba flores de llamativos colores, se secaba y manchaba hasta conseguir el polvo que mezclaba con aceite para poder pintar. Cada vez que veía a un pájaro, casi dejaba de respirar para no asustarlo. Sin moverse, se concentraba para aprenderlo. El tamaño, el pico, los colores. Luego corría a su cabaña sin despegar la vista del suelo. Si alguien le llamaba, no respondía, no podía hacerlo. Pero todos sabían que cuando Dedo Roto se comportaba así, era porque estaba memorizando un pájaro para pintarlo. En la isla, todo el mundo comentaba que era exagerada la pasión que Dedo Roto sentía por las aves. Ellos no pensaban en esas cosas. Lo cierto es que gracias a sus dibujos, los hombres de la niebla habían visto 16 pájaros diferentes. Cuando Viento entró en la cabaña de Dedo Roto, no podía creerse lo que veía. Toda la cabaña estaba llena de dibujos con unos pájaros maravillosos. Viento no podía dejar de mirar aquellas fantásticas imágenes paralizadas en las hojas. Y mientras lo hacía, tocaba levemente las pinturas, como si quisiese tocar los pájaros que allí estaban dibujados. Dedo Roto se enorgullecía cuando alguien se emocionaba con su trabajo. Así que ambos, alegres, miraron mucho durante un rato todos los dibujos. Viento no sabía cómo pedirle que le ayudase. Pero Dedo Roto, que ya había oído comentarios, le dijo Sé lo que has venido a buscar. Todo el mundo habla de que quiere saber cómo es tu boca. Y quieres que la pinte igual que hago con estos pájaros, ¿verdad? Viento, asombrado, asintió con la cabeza. Ven mañana y te la pintaré, concluyó Dedo Roto. Quedaron en verse al día siguiente, cuando acabase todas sus tareas. Viento salió de allí dando saltos de alegría. Estaba contento como nunca lo había estado. Dando volteretas y gritaba Voy a ver cómo es mi boca, voy a ver cómo es mi boca. Casi no lo podía creer. Ahora por fin podía imaginarse su cara completa. Boing, boing, boing. Aquella noche apenas pudo dormir. Quería que amaneciera. Que amanece ya, amanece ya, amanece ya. El nuevo día pasó lentamente, como él no recordaba que hubiese sido nunca. Tan lento como un caracol, atravesando una esplanada. Pero al fin, aquel día terminó. Y Viento salió corriendo, ¡chum!, hacia la choza de sus sueños. Cuando llegó, Dedo Roto lo tenía todo preparado. Eligió dos hojas de un gran montón y dijo a Viento que le dejase ver su boca. Así que Viento se quedó donde estaba. Sin moverse ni un milímetro, hasta que Dedo Roto le dijo que había terminado. Viento cogió temblando la hoja que Dedo Roto le había pintado. La miró en silencio durante un buen rato. Estaba absorto intentando encajar en su rostro aquella boca pintada en una hoja. Le resultaba muy difícil imaginársela de verdad. No era como todos, verla en otra persona. Pero al menos podría hacerse una idea. Entonces Dedo Roto le dio otra hoja. Viento quedó embobado. En esta hoja estaba pintada toda su cara, los ojos que había imaginado, la nariz, el pelo, la forma de su cara y su boca. Fue el impacto de verse pintado la hoja que ver la forma de su boca ya no era tan importante. Al día siguiente toda la isla había visto la hoja de viento y todos estaban súper asombrados. Era extraño. Era un dibujo, pero era la cara de viento. Cuando Dedo Roto llegó a su cabaña, le estaban esperando. Él se asustó porque no sabía qué hacían tantos vecinos allí. Aunque pronto se dio cuenta de que no era nada malo porque le saludaban todos sonrientes. Entonces, fijaros, chicos, todo el pueblo venía a saludar a la casa de viento. Dedo Roto entró en su cabaña y su madre se aproximó diciéndole. Se han vuelto locos, hijo mío. ¿Quieren que les pintes en una hoja como a viento? Dedo Roto miró a viento que también estaba allí y tratando de esconderse con cara de preocupación. Viento sabía que había cambiado la vida de su amigo para siempre y no sabía si Dedo Roto quería que esto fuese así. Durante un rato todo quedó en silencio. Incluso fuera no se oía nada. La madre de Dedo Roto continuó diciendo. Hijo, han dicho de que si lo haces no tendrás que volver a hacer los trabajos que te corresponden. Ellos ocuparán de hacer tu parte y te darán todo lo que necesites. ¿Podré seguir pintando mis trabajos? Preguntó Dedo Roto. Sí, hijo, contestó su madre sonriendo. Sabía que sería lo primero que preguntarías y me han dicho que sí. Entonces lo haré, dijo Dedo Roto saliendo a la cabaña. Si es lo que queréis, de ahora en adelante os pintaré en hojas. ¡Bien, bien! Todos allí que se reunían los celebraron alegremente. ¡Viva, viva Dedo Roto! ¡Viva Dedo Roto! Y así fue. En unos meses cada uno de los habitantes de la isla tenían una hoja con su cara pintada. Fijaros, chicos, en la casa de pielento también pintó a blanca flor, pintó a cara roja, pintó a mucho pelo, pintó a poco pelo y pintó a lluvia. ¡Qué divertido todos en la isla! Viento no consiguió ver una boca como la suya hasta que nació su primer hijo. Mirad, chicos, aquí está Viento de Mayor y su hijo, que es igualito que él como vosotros, que os parecéis a papá y a mamá. Dedo Roto consiguió pintar 26 de los 28 pájaros que, según él, logró escuchar en toda la isla. Y durante mucho, mucho, mucho tiempo, ninguna historia fue contada con tanta emoción como la de aquellos dos vecinos, que unieron sus ilusiones y, sin pretenderlo, crearon una gran ilusión. Ahí está Viento y Dedo Roto. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Bueno, chicos, se me ha ocurrido que este fin de semana, si tenéis un ratito, podemos dibujar un mamut. Os voy a dar indicaciones de cómo podéis hacerlo para que sea facilito, porque es un animal un poco difícil y grande. Mirad, chicos, en un folio puesto horizontal, primero vamos a hacer un gran círculo para la cabeza. Ahora vamos a hacer otro círculo gordo para el cuerpo, por aquí también, y lo cerramos hacia la cabeza. Vale, chicos, tenemos círculo y aquí como forma de nube todo el cuerpo. Vale, ahora vamos a hacer la trompa que sale de aquí, voy para abajo como un caminito, otro caminito por aquí y corto. Le puedo hacer rayitas y ya sé qué es la trompa. Vale, chicos, aquí arriba los mamut tienen una frente muy alta, pues subir un poco como una montaña y bajar la montaña. Ahora vamos a hacer los cuernos al lado de la nariz. Fijaros, chicos, hago un camino para arriba y pico para abajo. Y ahora aquí otro y hago pipo para arriba, pico para abajo. Ahora, chicos, vamos a hacer la cola. La cola sale aquí del culete y una cola. Y ahora vamos a hacer las patas que tienen cuatro. Una detrás, otra detrás y otra por aquí y otra por aquí. Vale, chicos, me faltan los ojos. Vamos a hacer un ojo por aquí y otro ojo por aquí. Bueno, chicos, y para que sea un mamut y no parezca un elefante, ¿qué tenían los mamuts para aguantar el frío del invierno y la nieve? Pelo, muy bien. Pues ahora con el lápiz y con rotulador le vamos a llenar el cuerpo de pelos. Pelo por aquí, pelo en la cabeza, pelo por los ojos, pelo en la nariz. Fijaros, chicos, pelo por los ojos. Ya aparece. Me falta la oreja grandota que se me olvidó, señor. Aquí están los colmillos, otro colmillo de mamut. Y ahora, chicos, las uñas de los pies y también le ponemos pelo en las patas. ¡Madre mía, qué mamut! ¿Cómo es la canción que cantamos? Mamut, lanudos, mamut, lanudos. Pues, chicos, ya podéis pintarlo en negro, en gris, en marrón y mucho pelo para el invierno. ¡Aquí está nuestro... ... ... ... ... Gracias por ver el video.